Lo hacemos con esperanza, lo hacemos pidiéndole a Dios por cada uno de nuestras necesidades, problemas, dificultades. Lo hacemos por la familia de este cantón de Buenos Aires, lo hacemos por toda la parroquia, católicos y no católicos. Lo hacemos para que el Señor bendiga a cada uno de los familiares de ustedes, a cada uno de los habitantes del cantón de Buenos Aires. Comenzamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Es un acto en el cual Dios nos congrega, es un acto de piedad. Estamos previos a iniciar el trido pascual. Les invito a que en un momento de silencio le pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Del libro de la sabiduría. Tendamos trampas al justo, porque nos molesta, se opone a nuestra manera de obrar. Él se gloria de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Señor, veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que pasará al final. Porque si el justo es Hijo de Dios, Él lo protege y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba, con ultrajes y tormentos, para conocer su temple, probar su paciencia. Condenémoslo a muerte e infame, ya que Él asegura ser, que Dios lo visita. Palabra de Dios. Hermanos, esta noche que iniciamos en este momento, cuando Jesús es condenado a muerte y todos sus discípulos y todo el género humano, los que hacía tan poco tiempo, le habían ensalzado y le habían dicho, oh sana a las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, esa misma gente le ha despreciado, le ha vuelto el rostro y más bien lo han puesto a prueba. Este día, nosotros vamos a orar y vamos a pedir de una manera especial por todas esas personas a las cuales nosotros mismos le hemos vuelto la espalda. Nosotros mismos les hemos despreciado. Incluso tal vez hasta nuestros hijos, algunos de nuestros hermanos y alguna persona a veces simplemente porque lo hemos considerado peor que nosotros. En este momento, vamos a elevar nuestra oración para que, unidos a esta Vía Crucis, podamos, hermanos, hoy iniciar nuestro camino de conversión hacia la paz. Vamos a pedir a Dios Todopoderoso por cada una de nuestras familias, por cada una de estas personas que en algún momento se han sentido condenados por la sociedad, por los muchachos, por los jóvenes, que se han sentido condenados por sus propios padres, por las personas que han participado en la iglesia y que se han marchado porque también se han sentido juzgados y se han sentido condenados. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor Jesús, queremos poner en tus santísimas manos todas estas personas que andan vagando por el mundo, Señor. Queremos poner en tus manos las familias, los jóvenes que se arrastran en drogas, en el alcoholismo, las muchachas que se han sentido condenadas y creen que ya no valen nada y se han arrastrado también en la prostitución, que no han valorado su cuerpo. Le pedimos, Señor, por los niños, estos niños que muchas veces son señalados por sus propios compañeritos en las escuelas, los jóvenes que en los colegios son señalados también por sus compañeros y compañeras. Queremos pedirte, Señor, para que seas tú el protector de nuestros niños. Queremos pedirte, Señor, que vengas a proteger aún más a estos niñitos que están en el vientre de su madre. Te pedimos, Padre bueno, Padre todopoderoso, por estos bebés que se están formando en el vientre de sus madres y que no tienen voz ni voto para decidir. Que otros están decidiendo por ellos la vida, si nacen o no nacen, si son un producto o si son un niño. Ya tienen vida, Señor. Te pedimos, Señor, que los defiendas, que los cuides y para nosotros que nos decimos ser cristianos, que muchas veces estamos alabando tu nombre y dando palmas, que venimos a la Eucaristía o que participan en su iglesia, en el culto también. Te pedimos, Señor, para que seamos valientes, para que dependamos la vida, la vida de los pequeños que están en el vientre de su madre. Amén.